...con nuestro enviado especial a Quito, Winston Viracachá Pava, quien nos tiene noticias de las negociaciones de paz entre el ELN y el Gobierno Nacional. Buenos días, Winston, bienvenido y adelante con su información. Gracias, buenos días. La delegación de la guerrilla del ELN manifestó que está dispuesta a avanzar en la búsqueda de los términos para concretar un cese bilateral al fuego. Así lo reconoció el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán. Bueno, yo le he preguntado a la delegación del Gobierno, ¿qué opina de eso? Si tenemos, dijéramos, un medio entendido, que es, vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda para que el siguiente Gobierno encuentre una mesa muy posesionada y se vea presionado a darle continuidad, o sea, no le eche atrás, porque hay la posibilidad de que haya un Gobierno de extrema derecha que haga trizas, como viven diciendo, los acuerdos de paz. Entonces, si la mesa avanza, le queda más difícil hacerle trizas los acuerdos a que lleguemos. En Quito, Ecuador, Winston, Viracachapa, va aquí en Amaneciendo de Telepacífico. Muy buenos días. Muy buenos días, Winston. Entonces, llegamos. Gracias.